Bajo la coordinación del Ente Deportivo Departamental se ha cumplido la fase precisamente de los Juegos Deportivos Intercolegiados Superate 2017 con la presencia de los principales establecimientos educativos de Nariño. Hasta el momento se tienen clasificados ya a los deportistas que estarán en representación de esta zona en lo concerniente a la fase nacional en los deportes de conjunto e individual. Se ha llevado con mucho éxito lo pertinente al desarrollo de estas pruebas individuales en todas las disciplinas deportivas. El día sábado culminamos con la natación al mediodía y todo fue un éxito donde hemos descubierto que hay muchos valores deportivos en las diferentes instituciones educativas. Nariño asumirá el compromiso y su capital de acoger a más de 1.200 deportistas en la etapa nacional del certamen estudiantil. El día miércoles llega el equipo de Superate Bogotá de Coldeportes, donde tendremos una reunión para ya ultimar los detalles para el regional donde ya el día 15 llega la categoría prejuvenil. Entonces el 15 en horas de la tarde están haciendo su arribo todos los departamentos de Choco, Valle, Cauca y Nariño. El día 19 en horas de la tarde va a ser la inauguración con la presencia de la directora de Coldeportes Nacional. Diferencia de escenarios de la capital nariñense servirán de epicentro para la ejecución de los deportes de conjunto como el fútbol, microfútbol, baloncesto y voleibol, entre otros. Sí, todas las delegaciones que se van a encontrar aquí en el departamento de Nariño, en la ciudad de Pasto, son los deportes de conjunto, todo lo que se refiere al fútbol femenino y masculino, futsalam masculino y femenino, fútbol de salón masculino y femenino, voleibol y baloncesto masculino y femenino. Son aproximadamente 1.200 deportistas.